En México, después de que nace el maíz, el cual es un cereal muy importante para el país, se acostumbra a aplicar un poco de abono. Generalmente las personas hacen una combinación de distintos abonos, nitrógeno, fósforo, potasio y ya que está un poco grande, unas 4 o 5 hojas, se procede con la escarda. Actualmente ya la mayoría de personas lo hace con tractores, anteriormente lo hacían con yuntas. Y bueno, vamos a observar un poco de cuál es el proceso y para qué sirve un poco esto. Básicamente lo que se busca es que las malezas se remuevan y el abono quede cubierto, como aquí. Y eso también ayuda para que en tiempos de agua quede un canal el cual pueda sacar el agua. Esta es una forma muy buena de poder disminuir la cantidad de pesticidas, porque ahorita se echa una primera escarda y después se va a echar otra. Y lo que vayan haciendo pues se va removiendo de males. Como podemos observar pues hay bastante maleza, apenas si se puede distinguir el maíz y si lo hacemos de esta forma pues ya se distingue un poco más. Posteriormente esto no queda del todo cubierto, se va a proceder a cubrir con algunos asadones y como comentaba, posteriormente cuando ya esté el maíz más grande, esto se va a, bueno le van a aplicar otra escarda para que quede mejor. Y así es como se le da una de las labores al maíz aquí en México para que pueda crecer el maíz.